Año de 1981, el regente de Nueva York declara la guerra al grafito 0.4 millones de dólares en construir dobles bandas patrulladas por perros Entre las dobles bandas Año 2003, se rumora que un desdoblamiento de Taki 183 se apoderó de millones de escritores Dice la leyenda que son fuertes como Robles y que en lugar de manos tienen botes y marcadores Algunos hablan español, inglés, francés, otros chino y portugués Pero todos coinciden en el lenguaje universal, Calle Un espectro del futuro a 2000 dijo a los escritores Apunten botes y marcadores que esta noche decoraremos a paradores Solo sobrevivirán los mejores, aquellos con técnica y entrenamiento Nos vemos a las 10 en el estacionamiento Y como solo hay puntuales en mi regimiento, si llegan tarde lo siento Aquel día subieron las acciones de Krylon, Montana y Gómez Se agotaron las válvulas, punto verde y los plumones Hablar de lo que planeaban los jóvenes serían palabras mayores G-R-A-F-I, doble T hasta la I Escuadrones de escritores a pintar hasta morir G-R-A-F-I, doble T hasta la I Apurando los colores porque el sol ya va a salir G-R-A-F-I, doble T hasta la I Las paredes que eran nulas ahora tienen que decir G-R-A-F-I, doble T hasta la I G-R-A-F-I, doble T hasta la I Sucede que al salir tarde del jale en un despacho de pedantes Y cuando caminan calles pa' llegar por tu amichante Veo como es que salen, van por pares, son carnales, son compadres No maleantes, simplemente anunciantes Y veo que van por las calles, van por los parques, dos principales Por avenidas que son tan grandes, haciendo putas que son ilegales Otros rivales ganan lugares, en cristales, en espectaculares, de judiciales Huyen diciendo chinguera a su madre, piches, gendarmes Muchachos como maleantes, eso dicen autoridades Y algunos medios también, para quien quiera expresarse Proyectan letras enormes, con volumen en esta curva Y algunos hacen murales, deseando ojalá que no los ensusque Yo creo que no es por desmadre, hay muchos que dan un mensaje Hay muchos que dicen que piensan y hacen alarde en sus murales Aquellos muchachos revires que atoman paredes, con este arte Año de 1981, el regente de Nueva York declara la guerra al grafín 0.4 millones de dólares en construir dobles batas patrulladas por perros Entre las dobles batas Año 2003, se rumora que un desdoblamiento de Taki 183 Se apoderó de millones de escritores Dice la leyenda que son fuertes como robles Y que en lugar de manos tienen botes y marcadores Algunos hablan español, inglés, francés, otros chino y portugués Pero todos coinciden en el lenguaje universal Calle, un espectro del futuro a dos mil dijo a los escritores Apunten botes y marcadores Que esta noche decoraremos aparadores Solo sobrevivirán los mejores Aquellos con técnica y entrenamiento Nos vemos a las diez en el empasionamiento Y como solo hay puntuales en mi regimiento Si llegan tarde, lo siento Aquel día subieron las acciones de Krylon, Montana y Gómez Se agotaron las válvulas, punto verde y los plumones Hablar de lo que planeaban los jóvenes serían palabras mayores G-R-A-F-I, doble T hasta la I Escuadrones de escritores a pintar hasta morir G-R-A-F-I, doble T hasta la I Apurando los colores porque el sol ya va a salir G-R-A-F-I, doble T hasta la I Las paredes que eran nulas ahora tienen que decir G-R-A-F-I, doble T hasta la I G-R-A-F-I, I, 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 I Sucede que al salir tarde del jale En un despacho de pedantes Y cuando camino en calle es pa' llegar punto a mi chante Veo como es que salen, van por...